que sopa people bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos vamos para rio ato a lo que es balneario el retiro mi primo viene ahorita dentro de un rato ya tengo la maleta lista y vamos a ver qué nos depara el día de hoy pero ahí se puede entrar en la garita cualquier tipo de persona ah no pero no pero esa palabra gloria estamos llegando a lo que es el balneario el retiro aquí está el caminito está bastante bonito el camino tiene su baranda de aquí a la entrada aquí donde vamos caminando nomás son como cimentito de menos de cinco minutos como dos minutos tres minutos el camino está bastante accesible o está bonito aquí allá va el móvil con la amiga así que para todas las personas que quieran venir más bastante fácil llegar un buen spot bonito bonito qué bonito qué bonito qué bonito este es el spot a ver si quieren venir oh qué guapo vamos aquí en el río el maniario está bien bonito la verdad lo recomiendo bastante está esta especie de arena que se meja como si fuera el mar en verdad está bastante bonito en verdad está bastante bonito en el río no hay nadie bastante tranquilo en la cascada está bonita el agua transparente muy bonito la verdad ahí están las chicas disfrutando de lo que es el río y la verdad está bien bonito así que está bastante recomendado para todos vamos a ver y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!